Al menos 30 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas en una serie de atentados perpetrados este lunes por la mañana en varias ciudades de Irak. Ocho ataques fueron perpetrados en Bagdad, la capital, la mayoría con coches bomba. Los atentados tuvieron como objetivo los barrios chiíes de la ciudad. Once personas murieron y decenas resultaron heridas. Las explosiones afectaron a los vehículos y edificios cercanos. En la ciudad chií de Basora, a unos 500 kilómetros al sur de Bagdad, un doble atentado causó también la muerte a 13 personas y unas 50 resultaron heridas. Y en la provincia de Alambar, de mayoría suní, situada en el oeste del país, 22 policías murieron esta madrugada. 12 de ellos, que habían sido previamente secuestrados, fallecieron durante una operación para liberarlos en una zona del oeste de la ciudad de Ramadí, capital de Alambar. Se desconoce si los policías perdieron la vida durante los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los secuestradores, o si estos últimos ya les habían matado antes del comienzo de la operación de rescate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!